Muy buenas, hoy estemos al canal una llave de carraca doble, que es el modelo llave doble de carraca 4 en 1 de la marca Zebra o Burz, que son exactamente la misma empresa. Ya veis que está marcada por un lado por Zebra y por otro lado está marcado por Burz. Burz es un distribuidor alemán de todo tipo de herramientas. Y digo distribuidor porque ellos fabrican bien poquito, casi todos se lo encargan a terceras empresas. Y lo cierto es que sus productos químicos son de altísima calidad, la verdad es que es una barbaridad como funcionan muchos de sus productos. Y sin embargo luego, dentro de la herramienta de mano y la herramienta eléctrica, pues hay cosas que es difícil justificar su precio. En este caso, el precio de esta pieza, que tiene cuatro tamaños, los más habituales en mi trabajo, de hecho más uno extra, tiene un precio de más o menos 40 euros. Y yo creo que en esta ocasión el precio no es disparatado. Sí que es cierto que en otras piezas de Burz la relación cada día precio se resiente mucho, pero en este caso la carraca está muy bien. Mide sólo 20 centímetros de largo, tiene un peso de 199 gramos, en la parte más estrecha de la cabeza tiene una anchura de 2,7 centímetros y en esta, que es la más ancha, tiene una anchura de 3,35 centímetros. El número de tallas de llave que tenemos es 10 milímetros, en el otro lado tenemos 13 milímetros, 17 milímetros y 19 milímetros. Y eso se ajusta a los tornillos de métrica 6, métrica 8, métrica 10 y métrica 12. Casualmente en mi trabajo los tornillos que más se utilizan son los de métrica 6, perdón, los de métrica 8, métrica 10 y métrica 12. El que menos se utiliza es el de métrica 6. Pero ese agujero de 10 milímetros, apto para métrica 6, es compatible con un adaptador que comercializa la empresa que venía en un set, que es este, de llaves que ya os he presentado, que cubre hasta 8 tallas y este adaptador lo convierte en una llave de carraca que permite utilizar bits de un cuarto de pulgada. Bueno, de este juego de llaves tenéis vídeo en el canal que os dejaré en la descripción de este mismo vídeo. La cuestión es que esta llave, la 4 en 1, te permite colocar este adaptador en el hueco de 10 milímetros y de esa manera conviertes esta carraca en una carraca apta para bits de un cuarto de pulgada para poder utilizar cualquier bit del mercado de ese tamaño, ya sea con alargador magnético como este o sin él. De esa manera puedes convertir esta vía de carraca en una pieza muy, muy polivalente. Este adaptador tiene el número de referencia 0715 1103, os lo dejaré también en la descripción del vídeo. Mide 2 centímetros de alto, el diámetro en la parte en la que vamos a atacar, diríamos, sobre las superficies es de 11 milímetros y tiene una retención por bola para poder sujetarse en la llave de 10 milímetros y en el otro lado, donde va a encajar el bit, lo que tiene es un muelle tipo fleje, ahí lo veis, con forma de U, que retiene de una manera bastante eficaz el bit. Para que os hagáis una idea, voy a colocar el alargador magnético y voy a colocar esto, ya veis que esto no se va a ningún lado, la retención es más que suficiente para esos elementos. Funciona muy bien y solo pesa 11 gramos y añade mucho rango de trabajo a esta pieza. Respecto a la llave, está hecha en acero al cromolibdeno vanadio con un acabado cromado mate, que favorece el tener un agarre mejor que en llaves con un acabado pulido. Estas se limpian más fácilmente con disolvente para los restos de grasa y demás, estas cuestan un poco más, pero estas tienen un nivel de tacto, diríamos, que menos deslizante. El trinquete de las llaves es de 72 dientes, con un ángulo muerto, diríamos, de solo 5 grados, que te permite trabajar en huecos en los que, pues bueno, te entra la llave y poco más, si tienes poco radio de giro y de esa manera puedes aprovechar todo el movimiento. Posee una palanca inversora, que está presente en una sola de las caras de cada tamaño, es una palanca inversora que es una modificación respecto a las que fabricaban antiguamente para este tipo de llaves, que era así, que era doble y que dieron problemas porque, pues bueno, se partían, se desmontaban porque eran dos piezas encajadas con unos pines y al final dieron bastante guerra y en esta versión ya directamente anotado por una sola palanca, con el símbolo de Burth grabado en ella, que nos va a permitir cambiar el sentido de giro. Funciona bien, se puede manipular bien incluso con guantes, no es un problema, pasa lo mismo con la otra palanca, ya veis que son idénticas. Sí es cierto que sobresalen un poco del cuerpo de la propia llave, lo podéis ver, y que a veces, pues bueno, puede haberte algún problema de que se te engancha, sacarlo de alguna funda o similar o de alguna bolsa de trabajo, pero en general funcionan muy muy bien. La zona para las tuercas tiene un sistema que se llama Power Drive, que básicamente hace que las crestas, diríamos, de esos picos en los que encajan las llaves, sean redondeados. Y os vais a preguntar, ¿por qué son así? Porque están diseñadas para no aplicar fuerza en las esquinas de los tornillos, sino que van a aplicar fuerza en las caras planas, en una sección mínima de la cara plana, pero que no es la esquina. ¿Para qué sirve esto? Pues para mejorar la transmisión de la fuerza y para no pasar con facilidad o dañar algunos tornillos que estén especialmente gripados y duros. Pues funciona muy bien esta llave, tiene un peso de menos de 200 gramos. Yo suelo llevarla en una funda de este tipo, que me permite, pues, colocarla en mi cinturón de trabajo con este clip. Esta funda está diseñada en principio para linternas, están concretos de la marca Ultra Fire, pero vais a encontrarlas con multitud de marcajes y diferentes empresas que las comercializan. Y básicamente tiene una solapa elástica, como podéis ver, que atrapa lo que tú introduzcas en su interior mediante esa presión de elástico. Y va perfecta para esta llave. Sí es cierto que tiene un poco de movimiento, pero hasta que no tiras de ella con ganas, no la sacas. Y eso me permite llevarlo en el cinturón con mucha seguridad, no se me va a caer, y me permite llevarla en mi cinturón de herramientas de una manera firme y segura. Y, de hecho, me permite soltarla con muy poco esfuerzo del cinturón y depositarla, por ejemplo, en la taquilla cuando me estoy quitando el cinturón de herramientas y desmontando elementos. O, por ejemplo, añadir o eliminar esta funda del kit de herramientas. Otra cosa que es interesante es lo que sobresale esas llaves del propio cuerpo de la herramienta. ¿Veis que sobresalen un poco en cada lado? Vale, pues en esta sección de aquí nos vamos a encontrar con una anchura máxima de 1,7 centímetros. Y en esta con una de 2,2 centímetros. Vale. Si le colocamos el adaptador, nos va a dar una altura máxima de 3 centímetros más el bit que le coloquemos. Y eso nos permite entrar en sitios muy pequeños, muy bajos, para poder hacer labores de atornillado. Pero es que, además, el hecho de que sobresalga ligeramente del cuerpo de la carraca nos permite entrar en algunos tornillos que a veces están un poco embutidos en un hueco similar y nos permite hacer un trabajo que no es el que vamos a poder hacer, por ejemplo, con una llave de carraca convencional, con una llave de vaso en él, que nos va a dar bastante más alcance, pero sí que nos permite trabajar en tornillos en los que las cabezas que van enrasadas en el cuerpo de la llave de carraca, como os he enseñado en alguna ocasión, pues esas no te permiten trabajar en tornillos que estén ligeramente embutidos. Por ponernos un ejemplo de para qué son útiles este tipo de soluciones, nosotros en el Teatro Arriaga tenemos una sección de butacas que va atornillada con tornillos de métrica 10, cabeza de 17, al suelo de la zona de platea para poder desmontarlas y montarlas para colocar mesas de control y de sonido y de iluminación. Bueno, la cuestión es que esos tornillos están ligeramente embutidos en el propio pie metálico de la butaca. Entonces, para acceder a ellos tienes que ir con una llave de vaso o con una llave de este tipo. Si coges una que vaya, diríamos, enrasado la talla de la llave al cuerpo, que vaya cortada por aquí, imaginaros, no consigues acceder al tornillo. Por eso esto es interesante también en este tipo de llaves, que sobresalga un poquito esa llave del cuerpo de la propia llave en sí. Si os fijáis en el interior, cuando tú utilizas el tamaño de tornillo o el tamaño de llave para el tornillo de métrica 12, que es cabeza 19, tú tienes fondo, porque te hace fondo la llave de 17, que es más pequeña. Cuando utilizas la de 17 no es así. Tú puedes pasar porque la llave de atrás es más larga. Entonces eso a veces es un poco de hándicap porque tienes que colocar el dedo mientras empiezas a trabajar para que no se te pase la cabeza del tornillo. Porque a veces pasa que estás sacando la tuerca y a medida que vas a ir de la tuerca hay más espacio y tú sigues apretando la llave y la tuerca al final se pasa a esta sección de aquí y no trabaja. Entonces tienes que ir controlando un poco con el dedo hasta dónde vas. Eso pasa con el tamaño de 17 milímetros apto para métrica 10. En el caso del otro lado, en el que yo casi siempre trabajo con la llave de 13, que es el correspondiente a los tornillos de métrica 8, pues bueno, nos pasa lo mismo. Tenemos de fondo esa llave de 10 milímetros de métrica 6 que va a hacerme de tope cuando coloco el tornillo y no va a tener ningún problema. La ventaja de este tipo de llaves de carraca, pues que tú puedes acceder a un tornillo muy largo que tiene la cabeza aquí y la tuerca aquí y sobresale mucho espárrago, pasas el espárrago por la llave, sobresale hacia el otro lado y sigues trabajando en la tuerca de la base y no hay problema. Para ese tipo de aplicaciones en las que tienes pues tornillería pues un poco variada y con largos diferentes y que te sobresale mucho espárrago por un lado o demás, esta pieza es muy muy interesante y que reúne para mí lo que usaba realmente de este kit de llaves que os enseñé. Este kit de llaves tiene 8 medidas pero yo realmente las que usaban eran 3 más la que se utiliza para el adaptador. Y en este caso, para mí ha sido un acierto esta pieza que tiene un número de referencia bastante largo que es 0714 257 017 para poder mirarla, buscarla, está impreso en la propia llave, ahí lo veis y que bueno, que os lo dejaré igualmente en la descripción del vídeo. Pero con esta sola llave, 200 gramos y el adaptador del otro juego que además también se puede comprar por separado pues cubro muchísimo de mi trabajo y me quedan por ahí algún tamaño de tuerca que es un poco más raro pero que también utilizo que son el de 22 milímetros y el de 24 milímetros. Para eso tengo una llave específica, no me supone un problema, pero sí es cierto que para un todo uso en mi trabajo cubriendo la métrica 8, métrica 10 y métrica 12 voy sobrado. Y de extra tengo la métrica 6 y este adaptador para cubrir un rango amplísimo de trabajo con bits de un cuarto de pulgada pues ya sea algún tornillo de cabeza Allen que nos toca para montaje de estructuras o demás o de sistemas giratorios y bueno, al final con eso complemento esta llave a la perfección. Y todo con 200 gramos. El precio de 40 euros no es un disparate pero sí es cierto que hay empresas que tienen llaves similares a esta en el mercado por la mitad de precio. La cuestión es que sí es cierto que el sistema Power Drive de los vasos de la carraca se nota que daña menos las tuercas y sí es cierto que ese trinquete de 72 dientes tiene muchísima precisión y aguanta carros y carretas. Nosotros le damos un uso brutal a este tipo de carracas. En muchas ocasiones las maltratamos sobremanera, a veces incluso la usamos para sujetar una tuerca por un lado con la carraca mientras por otro lado las llaves con la llave de impacto y eso evidentemente es fatal para los mecanismos. Pero bueno, le damos muy mala vida y aguantan perfectamente. Señal de que están hechas con calidad. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta llave. Cuatro en uno y nada más. Un saludo.